Dice mi abuela que cuando encontramos nuestro lugar, es difícil dejarlo. También dice que somos como mariposas que vuelan por lugares lejanos, pero siempre regresamos y seguimos buscando el camino. Buscamos regresar a donde nace la esperanza, donde el viento es bueno y el café de la mañana huele a tierra mojada. Mujeres en comunidad, juntas alzamos el vuelo. Mujeres en comunidad, juntas alzamos el vuelo. Mujeres en comunidad, juntas alzamos el vuelo. ¡Suscríbete al canal! Después de preguntar, de buscar, de exigir, de llorar, la situación cambia y el sol vuelve a brillar, caliente el alma y todo se ilumina. Mi abue tiene razón, nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo, todo cambia, así como lo canta Mercedes Sosa. ¿Qué por qué digo estas cosas hoy? Porque así me sentía en los días que tía Evelia no aparecía, no hallaba consuelo. Por más que buscábamos, preguntábamos en diferentes lugares e hicimos ceremonia para pedir ayuda a las ancestras, cuando creímos que no la volveríamos a ver, la encuentran, inconsciente, pero con vida, justo a tiempo. Ya se imaginarán el descanso que sentimos. Ahora las lágrimas que salían eran de alegría y de agradecimiento. Todo se iluminó a mi alrededor. Pero no me sentía totalmente feliz porque no me gustaba ver sufrir a mi amiga Mesli, que creyó haber encontrado al amor de su vida. Se imaginó que se casarían y viajarían juntos al norte y serían el uno para el otro, como dicen los cuentos de princesas. Pero la vida real no es así. Resultó que Fede es una persona con una historia obscura, violenta, que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Lo peor no fue que lo agarraran vendiendo droga en el pueblo, sino que quiso ocultar una ropa manchada de sangre que dicen que es de mi tía Evelia cuando fue atacada y secuestrada, y no ha querido decir nada en su defensa. Todo está muy raro. Lo único cierto es que al pueblo no puede regresar. Por eso Mesli está deshecha. Dice a los cuatro vientos que está segura que Fede no le hizo nada a mi tía Evelia. Yo le creo. ¿Qué mal le pudo haber hecho mi tía Evelia para que reaccionara de esa manera? No tiene sentido. Además, Fede ni la conoce, ni sabe dónde vive, ni por dónde acostumbra caminar. Más bien, pienso que alguien se está escondiendo detrás de él, y como no quiere hablar ni con Mesli ni con nadie, no sabemos nada. A los únicos que conocía cuando llegó a Yukunino eran a la familia de Leoncio. Lo recibieron, le dieron trabajo y un espacio para dormir. Todo está muy raro. Y peor se puso cuando le pregunté a Leoncio qué sabía de Fede. Me respondió con puras groserías, diciéndome que no me metiera en lo que no me importa. Y tienes razón. A mí qué me importa, Fede. Lo que me importa y preocupa es mi amiga, que está sufriendo mucho. Pero como dice mi abuela, es lo mejor que le pudo haber pasado a Mesli. Sí, aunque ella no lo cree así. Yo le digo que aprovechemos estas circunstancias y nos vayamos juntas a estudiar a Tlaxiaco. ¿Cómo era nuestro plan inicial? Que nos vayamos lejos de los chismes y regaños de los mayores. Mientras son peras o son manzanas, lo que nos queda es echarle ganas al trabajo final de la escuela, registrar la participación de la fiesta patronal, y luego grabar la designación de las nuevas autoridades y sus proyectos. Así no hay olvido. ¿Sabes, hija? Estoy muy intranquila por la fiesta. ¿Qué te preocupa, mamá? Acuérdate cuántas veces has participado en esta fiesta. Pero es que ahora queremos hacer algo que no se ha hecho antes en la comunidad. ¿Cómo qué? Estamos pensando hacer algo que llame la atención de toda la población. ¿En serio? A ver, cuéntame. Pues resulta que nos dimos cuenta que estamos muy asustadas y enojadas por lo que le pasó a Evelia. Sí, se sentía en el ambiente la intranquilidad de varias mujeres que dieron su punto de vista en la asamblea. Sí, y por eso pensamos que teníamos que hacer algo para sentirnos más seguras y manifestar nuestro miedo a la violencia, el enojo que sentimos porque nos quieren callar y no queremos una siguiente víctima. Yo acabo de ver un video en donde muchas mujeres en Chile y en otras partes del mundo cantaron una canción sobre la violación. Déjame te lo enseño. Y nuestro castigo es la violencia aquella vez, es feminicidio, impunidad para mi asesino. Es la desaparición, es la violación y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. El violador eras tú. Pero no estamos tan organizadas y no queremos que llegando a casa nos griten o nos golpeen. No es para que hagan esto, sino para que veas que las mujeres en América Latina se están organizando y expresando. Eso es lo que queremos, manifestarnos. Por cierto, ¿ya supiste que agarraron al responsable del secuestro de mi tía? Sí, y no lo puedo creer. Dicen que fue el novio de Mexley, ¿verdad? Eso dicen, pero ella asegura que no es cierto. Pobre, ¿y cómo está? No muy bien. Está triste, enojada, frustrada. Imagínate cómo ha de estar. Me imagino. Si quieres, se puede unir a nuestra manifestación de mujeres cansadas de tanta violencia. Yo también me uno. ¿Qué debo hacer? En esas estamos. Solo queremos decir que estamos cansadas del maltrato hacia nosotras y lo queremos hacer pronto. Pero no sabemos cómo hacer para no romper la dinámica y la alegría de la fiesta. Tienes razón. ¿Qué podría hacer? Ya le pedimos a Mariana, la hija de Doña Cleme, que nos ayude, que nos dé ideas. Ya ves que es muy creativa. Ya sé. Hagamos una huelga. Por un día, ninguna mujer echa tortillas, ni cocina, ni prepara comida. ¿Cómo crees? Y al día siguiente, ya sabes cómo se pone tu papá si no come a su hora. Pues de eso se trata, ma. Que se den cuenta que si consideran que su estómago es tan importante, que piensen que las personas que preparan los alimentos son más importantes. ¿No crees? Ay, hija. Es una buena idea. ¿Pero te imaginas todo lo que pasaría después? Pues no lo descartes, mamá. Por un día que no se coma tortillas en el pueblo, nadie se va a morir. No es buena idea. Esto puede generar más violencia. Acuérdate que hay hombres que llegan a hacerle cosas terribles a las mujeres. Para muestra, ahí está Evelia. Es cierto, mamá. Sigamos pensando. Se nos puede ocurrir algo mejor. Como a las mujeres chilenas, ¿verdad? O las zapatistas. Pero me tengo que ir. Quedé de pasar a la casa de Mariana antes de llegar a la reunión. ¿Tú qué vas a hacer? Voy a acompañar a la abuela al hospital. ¿Le puedo platicar lo que quieren hacer? Si quieres. Sería interesante saber qué piensa ahora doña Consuelo. Se van con cuidado. ¿Lista, abuela? ¿Nos vamos? Shh. Ya trajeron a Evelia. Está acostada. ¿Ya despertó? Sí, pero está dolorida. ¿Puedo pasar a saludarla? ¿Sí? Sí. Y llévale este caldito. A ver si quiere comer. ¡Qué bien que llegaron! Bueno, sabemos que están todas muy ocupadas con los preparativos de la fiesta. ¿Verdad, Felicitas? Sí, Octaviana. ¿Y saben? Evelia ya se está recuperando. Gracias, Felicitas. Esa es una buena noticia. Ya la pasaremos a ver. Oigan, ¿y qué se dice en la comunidad sobre este hecho? Muchas personas están diciendo que se lo merecía por meterse en asuntos de hombres. Mi marido dice que es mejor que nos quedemos en la cocina, porque eso es lo que hacemos bien. Pero lo malo es que muchas mujeres también dicen eso. Es el miedo el que habla. Yo, francamente, estoy cansada de que nos traten mal. ¿Que usen nuestro cuerpo como si fuera de su propiedad? Debemos reconocer que somos iguales que los hombres. No somos iguales. Nosotras no tenemos dinero. Este es un punto muy importante. ¿Cómo obtienen dinero las mujeres de este pueblo? Sacamos un poco de la venta de tortillas, de la venta de servilletas, de las hortalizas y de la venta de los tamales. Y lo que nos dan de los programas de gobierno apenas si nos alcanza para comprar cosas de la escuela de los hijos y las hijas. Y a veces para medicinas, porque luego ni hay en el centro de salud. Y también compramos materiales para seguir bordando. Y la comida de los pollos. ¿Y los hombres? ¿Qué hacen con el dinero que ganan? Pues ellos a veces apoyan con las cosas de la casa y se encargan de lo necesario para la siembra y el campo. También pagan las deudas de las herramientas. O lo usan para irse al norte. Y algunos para emborracharse. Yo el dinero que gano en la estética lo uso para la familia y de ahí doy la cooperación para la fiesta. Oigan, ¿y ustedes saben si las mujeres deciden sobre el dinero que reciben de los programas sociales? No, muchas veces nos dicen en qué lo tenemos que gastar. Esto se los pregunto porque creemos que es importante ver cómo nos organizamos para comenzar a vender nuestros textiles. Pero juntas, ¿eh? No cada quien por su lado. Fíjense que en otras comunidades se han organizado para tener proyectos productivos colaborativos, como huertos de traspatio, la cría de animales de granja, cooperativas de ahorro y préstamo, entre otros. En otros pueblos se han constituido en una red de artesanas para vender sus productos fuera de la comunidad. Yo creo que podemos hacer cosas como cuando estamos en el molino y nos organizamos para apoyarnos con los hijos cuando una necesita salir a vender tortillas. Pues ese es un buen lugar para involucrar a más mujeres, aunque no precisamente estén en este taller. También se puede platicar con las madres cuando van a dar el almuerzo a sus hijos e hijas en escuela. Podemos dar un primer paso. Antes de llegar a la reunión, hablé con Mariana y me dio una buena idea para la manifestación pacífica que queremos hacer en protesta por lo que le pasó a Evelia. ¿Qué te dijo? Todo salió como lo planeó, compadre. A ver si así aprenden las mujeres a obedecer y quedarse calladas. Lo dice por la señora Evelia, compadre. Por ella y por todas las que se les ocurra cambiar nuestras costumbres y desobedecer a los hombres. Pues una lección para no olvidar quién manda aquí. Espero que ahora sí lo piense dos veces antes de andar organizando a las mujeres. No se preocupe, compadre. Yo creo que después de esto ni van a ir y mucho menos hablar en la asamblea. Pues rindemos por eso, compadre. Salud, compadre. Evelia no supo ni por dónde le llegó la lección. Y tan lista que se cree. Salud, compadre. Salud. Porque aquí los que mandan son los hombres. ¿Cómo están las compañeras del grupo, mamá? Algunas están en casa de felicitas por lo de la fiesta. Quisiera verlas. Traen un plan que tienes que conocer. ¿De qué se trata? Quiero saber. Más bien lo tienes que ver con tus ojos. Han estado como hormiguitas organizándose. Quiero participar en lo que están haciendo. ¿Me ayudas a levantarme? Ay, hija. Bueno, pero solo un momentito. El aire fresco me hará bien. Ya verás. Y así fue como a partir de la idea de Mariana decidimos que el día de la fiesta cada una colocaría fuera de nuestras cocinas un mandil, un delantal o algún trapo de tortilla bordado como señal de protesta. Es una buena idea, mamá. Y la llamaremos la fiesta de la resistencia. Así verán que somos muchas mujeres juntas, pero no en un lugar, sino en toda la comunidad. Pero hay que compartirlo con el mundo, mamá. Que no pase desapercibido. ¿Qué propones? Que Mestli, Sebastián, Juan y yo saquemos fotos y grabemos los testimonios de mujeres y hombres para registrar esta manifestación y jamás olvidarla. Es buena idea, pero no todas querrán hablar. Están asustadas. Con las que quieran. Estoy segura que tía Evelia estará muy orgullosa de todas nosotras. Estoy de acuerdo contigo. Ah, y se me ocurre que podemos grabar un programa de radio para dar a conocer lo que se quiere expresar con este acto. ¡Qué buena idea! Gracias, hija. Ahora sí, que comience la fiesta. Mira, mamá, ¿quién llegó? Evelia, ¿qué haces aquí? Vengo a ayudar. ¿Ya le platicó la abuela? No me dijo nada. Dice que lo tengo que ver. ¿Por qué tanto misterio? Venga, acompáñeme a caminar por el pueblo para que lo vea con sus propios ojos. ¿Qué tengo que ver? No veo nada diferente. Fíjese bien. Volteé a ver en cada casa. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Mandiles colgados. Y ya verá cuando se haga de noche. Y ya verá cuando se haga de noche. En este capítulo, escuchamos las voces de Natalia García Morales como Itaí. En la voz de Belia, Silvia Gabriela Hernández Salinas. Doña Consuelo es digna Salvador Eugenio. Elodia López Chávez interpreta a Lucila. Como Rosaura, Zenaida Pérez Gutiérrez. En la voz de Idinora, Engracia Pérez Castro. Alín Castellanos Jurado es Octaviana. Don Eulogio es César León Mendoza. Eva López Chávez es Doña Prudencia. Como Jovita, Isela Gabriel Gabriel. Nancy Patricia Canseco Martínez interpreta. Maico Omar Morales Ramírez interpreta. Al compadre. Como Felicitas, Marisol Balbuena Delgado. Dirección y producción ejecutiva, Clara Morales Rodríguez. Idea original, Dalia Morales, Maite Ibarguengoitia y Clara Morales. Guión, Maite Ibarguengoitia. Grabación y postproducción, Juan Carlos García y Alberto Falcao Pérez. Música original, Juan Carlos García Hernández. Asesoría, Marisela Zurita Cruz y Zenaida Pérez. Aportación literaria de Nadia López.